¡Buenas! ¡Suscríbete! Me acabo de ver el capítulo 7 Temporados de Comisando Como siempre, si queréis ver mi narración Directo en Twitch, Comisando en la colaboración, os dejo un clip de un fragmento de narración, os lo pondré, ¿vale? Y si llegáis a 200 likes en esta semana, podéis pedirme el capítulo por privado en Twitter Ok. El mejor comentario ha sido el de Daniel-san. La fuerza del romance intensa es... Comisando estaba de ¡Hostias! ¡Que me quitan al niño XD! El avance del próximo promete. A ver qué tal Pues capítulo precioso No sé si divertido es la palabra aunque me he reído bastante Bastante reír yo ser, ¿no? Eh... Pero... Muy bonito, es una escena bonita de 300 capítulos, ¿te recuerdas? 300 Eh... Pero bueno Me ha encantado el inicio Me he descojonado nada más de empezar el capítulo ¿Por qué? Por la narradora ¡Hija de puta! O sea... ¡Hija de puta! Se pone como... ¡Oh, lo que está pasando Comis! Me he descojonado como un cabrón, ¿no? Y luego vemos como Comis empieza a empanoyar para ver cómo coño le dice a Najimi que no quería chuparle el nabo al Tadano, sino que nada más le estaba bla 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 bla, nada importa, ¿no? Al final hace una cartita, Najimi la pilla Y luego tenemos la versión de Tadano, ¿no? Tadano, siendo un japonés promedio Significa que... Un japonés promedio, ¿vale? Para que entendáis, ¿vale? El japonés básico, que es Tadano Alguien normal japonés Cuando se resfría Eh... Sus células japonesas le producen Alzheimer, ¿vale? Sí Es un cliché absurdo, ¿vale? Cada vez que alguien se resfría Llega a tal... Llega a tal... Llega a tal nivel de fiebre, ¿vale? Y a colapsar tanto que tiene amnesia Y no se acuerda que estaba Comi Hace caso Así que piensa que todo se lo ha imaginado Y por eso no le dice gracias o algo así, ¿no? Porque, bueno, porque es pendejo ¿Vale? Al final básicamente da la gracia pero porque... Básicamente se acuerda que sí que la llamo, ¿no? Pero bueno Eh... Eh... Al final no se resuelve nada de esto porque... Najimi le decía una carta que nomás está dañando el pulso A secas Y con mi queda avergonzada Y luego toca el narcisista Me esperaba más Sinceramente Me esperaba más Me he reído, sí Me ha gustado, sí Está bien hecho, sí Pero me esperaba más espectacularidad ¿Vale? No sé Me esperaba que se gastasen el presupuesto en hacer las bromas con este vago Pero han sido simplemente como el manga perfectamente Lo cual no pudo quejarme Pero bueno Es... Sí, ha sido muy bueno El narcisista es un puto Es que me encanta Es que es el típico flipao Es que está tan bien hecho, tío Es el narcisista Está tan bien hecho La puta que lo parió Me encanta Es que me gusta encantar Es como... Flipación máxima Y luego está Lo que a mucha gente le encanta Que es el comentarista ¿Vale? Del narcisista Queda a salir más que nadie ¿No? Y en hecho perfecto La voz del narcisista El comentarista es perfecta O sea, impasible, tranquila Sin emoción ninguna ¿Cómo tiene que ser? Para dar el toque a lo sobreexagerado que es el narcisista Es una perfecta química ¿Vale? Eh... Y bueno El narcisista empieza a... Todo el mundo me quiere comer el nabo 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 Pero entonces dice ¿Por qué? En nueve meses que han pasado ¿Cómo Isabel no me ha dirigido a palabra? La única persona tan guapa como yo ¿No? Así que intenta acercarse a ella Y vemos como todos Se interponen en su camino Primero llega Andere Chang Que le mete una... Un hinchizo en la oreja Y le temía con calvo Luego la Chunibiu le hace una cuerda de plátano La otra... La competitiva le hace un duelo El shuriken del ninja Al final acaba hecho mierda Para que cuando se va a refrescar en el baño con... Eh... Su propia imagen ¿No? Eh... Se le cae un pañuelo y Comi Sansos lo devuelve Y el tío piensa que la quiere Porque es un pendejo de mierda ¿No? Lo mejor es que... Mientras ve a Comi Siempre está el cabrón de Tadano Transparente Ese detalle... Hermoso es Hermoso ¿Vale? Hermoso, me ha encantado Así que al día siguiente intenta pedirle el teléfono Sin hablar Porque... No sé, se ha vuelto pendejo también Así que al final se lo pide a Tadano Así que Tadano consigue un amigo más Porque Tadano es el putísimo amo Sin hacer nada Literal Y ahora es torturado con selfies Pero bueno... Toca el viaje a Kyoto No... Najimi quiere ir Y... Comi está ausente ¿Vale? Tadano se da cuenta Pero no es hasta dentro de un buen rato Cuando le... Pregunta por qué ¿Vale? Comi obviamente no dice nada Porque es Comi ¿No? Eh... Pero Tadano se marca una... ¿Vale? Y dice la frase de... Si tienes que decirme cualquier cosa Estoy aquí y te escucho ¿Vale? Así que en el momento en el cual gira a la esquina Comi le llama Y le confiesa por qué está así Eh... En el... Bueno... Año pasado... No sé... Hace... En el anterior viaje a Kyoto En su escuela primaria O donde coño sea ¿Vale? Eh... Ella no fue Por su síndrome Aquí vemos mucho mejor Lo que... El síndrome que tiene ¿No? La enfermedad que tiene Comi En su máximo esplendor ¿Vale? De... Cuando era más pequeñita Y también fue al... También fue al viaje a Kyoto Le pusieron con un grupo de gente Que no conocía No, no conocía a nadie ¿Vale? Eh... Porque no se relacionaba con nadie Y cuando fue al grupo La ansiedad del grupo Sin saber siquiera que le pasaba Porque es eso que dice ¿Vale? No sabía si... Estaban... Des... Motivados por su culpa O estaban contentos Porque ni siquiera les vio la cara Porque no podía ¿Vale? No podía por su ansiedad Así que por eso ni siquiera fue a Kyoto No fue de viaje No fue de excursión Pues ese es informativo Porque no... No podía relacionarse con otras personas Así que Tadano Se marca la 300 capítulos ¿No? Eh... Y le dice lo de que Ah... Pues podemos ir tú y yo de grupo Los chicos son de viaje chicas y chicos Mierda Pues no voy contigo No, no puedes no ir Eh... Tadano siempre ha estado con que quieres a Kyoto ¿No? No puede no ir por ella Pues entonces vamos tú y yo solos Eso... Pone muy feliz a Komi 300 capítulos Y nada, al día siguiente Todo el mundo quiere ir con Komi Komi está feliz No... Eh... Pero la profesora es una pendeja hija de la gran puta No... Y saca un... Sorteo Pfff Así que obviamente Komi no va a ir con nadie Que tengamos ya Así que dos amigas nuevas para Komi ¿Vale? Eh... Y Tadano obviamente va a ir con Katai Esos 100% No sé quién será el otro pero Katai 100% seguro ¿Quién será? ¿Najimi? Ufff... Bueno, Komi cuenta por los dos Así que no sé No recuerdo para nada esto No recuerdo No recuerdo No recuerdo Sé que luego viene Galco Sé que luego viene Rumiko Luego viene Rumiko Después de esto Lo he buscado Es mi review Luego viene Rumiko Pero como mis reviews anteriores Ni siquiera ponía los capítulos Mal voy Así que no sé qué tan largo es el Kyoto Ni qué tan mierda de nada No sé lo que va a pasar No sé nada Literalmente tengo... Pero bueno Pero bueno A ver Pero bueno Ya os lo digo antes Rumiko va a aparecer después de esto Así que... Estaréis felices Porque todo el mundo quiere ver a Rumiko ya Literalmente No, no, no Sueléis por ella La cantidad de gente que quiere ver a Rumiko es Ibsurda Ibsurda Pero bueno Dadle a like y esas cosas ¡Chao!